El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Limosnero y milagrero. Ya religioso lo enviaron a hacer sus estudios de teología en el seminario y le encargaron de repartir limosnas a los pobres en las puertas del convento. Hoy recordaremos la vida de San Nicolás de Tolentino. Era tan exagerado de repartir que fue acusado ante sus superiores, pero antes de que llegara la orden de destitución de este oficio, sucedió que impuso sus manos sobre la cabeza de un niño, que estaba gravemente enfermo, diciéndole, Dios te sanará, y el niño quedó curado instantáneamente. Desde entonces los superiores empezaron a pensar que sería de este joven religioso en el futuro. Ordenado de sacerdote, se hizo famoso porque colocó sus manos sobre la cabeza de una mujer ciega y le dijo las mismas palabras que le había dicho al niño, y la mujer recobró la vista inmediatamente. Recordemos que Nicolás significa victorioso con el pueblo. El sobrenombre Tolentino le viene de la ciudad italiana donde estudió y trabajó. Fue a visitar un convento de su comunidad y le pareció muy hermoso y muy confortable y dispuso pedir que lo dejaran allí, pero al llegar a la capilla oyó una voz que le decía A Tolentino, a Tolentino, allí perseverarás. Comunicó esta noticia a sus superiores y a esa ciudad lo mandaron. Al llegar a Tolentino se dio cuenta de que la ciudad estaba arruinada moralmente por la especie de guerra civil entre dos partidos políticos, los huelfos y los jibelinos, que se odiaron a muerte y se propuso predicar, como recomienda San Pablo, oportuna e inoportunamente. A Nicolás no le interesaba nada aparecer como sabio ni como gran orador, ni atraer aplausos de sus oyentes. Lo que sí le interesaba era entusiasmarlos por Dios y obtener que cesaran sus rivalidades y que reinara la paz. El arzobispo San Antonio, al oírlo, exclamó. Este sacerdote habla como quien trae mensajes del cielo. Los que no deseaban dejar su antigua vida de pecado, hacían todo lo posible por no escuchar a este predicador que les traía remordimientos de conciencia. Y de un momento a otro el jefe del desorden hizo una señal a sus seguidores y entró con ellos al templo y empezó a rezar, llorando de rodillas y muy arrepentido. Dios le había cambiado el corazón. La conversión de este antiguo escandaloso produjo una gran impresión en la ciudad y pronto ya San Nicolás empezó a tener que pasar horas y horas en el confesionario, absolviendo a los que se arrepentían de escuchar sus sermones. Murió el 10 de septiembre del año 1305. San Nicolás de Tolentino vio en sus sueños que un gran número de almas del purgatorio le suplicaban que ofreciera oraciones y misas por ellas. Desde entonces se dedicó a ofrecer muchas santas misas por el descanso de las benditas almas. Quizás a nosotros también nos quiere pedir ese mismo favor las almas de los difuntos.